Hola Jair, gracias por tu tiempo con Colombianos MLB. Gracias, gracias por la invitación. Duraste 11 años en las ligas menores, ¿cómo fue esa experiencia como profesional? Bueno, fue algo bien bonito de verdad. La oportunidad que se me presentó y pues gracias a Dios supimos aprovecharla en determinado momento y aprender y por lo menos usar eso en ventaja para hoy en día poder enseñar a los muchachos lo que es ser un buen receptor. Siempre fuiste catcher, ¿verdad? Sí, siempre fui catcher. ¿Y cuáles equipos estuviste? Empezando en el 2003 de los marineros de Seattle hasta el año 2008. Después de ahí caí en un cambio para el equipo de los Minnesota Twins. Ahí estuve cuatro años, después pasé como agente libre con los astros de Houston y por último estuve con los cachorros de Chicago. ¿Cómo fue tus comienzos en el béisbol? ¿A qué edad? ¿Alguien te inspiró? ¿Estaba en la familia? Sí, bueno, el viejo de pequeño siempre me inculcó al béisbol. Me llevó para un fenalco, ahí un señor que se llama Azuquilla. Azuquilla fue quien me dirigió. Quizás en el momento muchas personas pensaron que quizás no había como el talento, pero ese señor se mantuvo ahí y siempre me dejaba de último para seguirme inspirando, enseñando y las pequeñas cosas y cómo ser un buen atleta y cosas que le agradezco hoy en día. Él lo sabe, donde quiera que se encuentre. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía como siete o ocho años. Wow, estaba chiquitito. Siete o ocho años, sí. ¿Tu trayectoria de béisbol terminó en el 2013? 2013 fue el último año mío con los Cups. ¿Y fue una decisión tuya o tuviste ya que no? Bueno, tú sabes, después ya vinieron las lesiones, venía sufriendo de las rodillas derechas, tuve una operación de la cual no me pude recuperar y bueno, ya era como quien dice el momento de dar el paso, ¿no? Y de ahí empezaste tu carrera como coach con los Dodgers, ¿verdad? Sí. Es una historia bien interesante porque me encontraba en la ciudad de Barranquilla. Es bueno que retome este tema. El señor Harold Herrera, el cual estoy bien agradecido de él. fue quien como dio el paso de darme la oportunidad y me mandó para República Dominicana, donde allí caí con Ismael Cruz en el equipo de Toronto Blue Jays y procedentemente pues pasé a los Dodgers de Los Ángeles y hasta el momento, ¿no? Pero sí, fue muy interesante. Pipe Urueta y Harold, de verdad, tuvieron mucho que ver motivándome a que llevara este paso. Entonces el béisbol no quería dejarte ir. Sí, así me parece. Qué chévere, that's nice. Y entonces empezaste en Leones de Montería, ¿en qué año? Pues fue ahí mismo donde Pipe y Harold me inculcaron de que sí tenía chance de por lo menos ser un buen coach en el 2014. Y pues de ahí empecé a cochar con los Leones. Primero empecé como coach de primera, después pasé a coach de tercera, después se presentó la oportunidad de ese manager y pues gracias a Dios la cosa se andaba para bien. Y ganaste dos veces con Montería. Sí, sí, back to back. Back to back. Estuviste en el Clásico Mundial en Miami. Tremenda experiencia. Fue algo impresionante que quizás ver todos los muchachos, con los cuales en algún momento de mi carrera tuve la oportunidad de jugar, verlos en un dogao, tratando de sacar el país adelante, fue bien gratificante para mí de ver compañeros que están sacando la cara por el país y lo que hicieron fue tremendo, ¿no? Y hacer parte de ese grupo fue algo bien, bien... ¿Cómo fue esa invitación para el Clásico? Bueno, tú sabes, Pipe, Pipe Grueta, como líder de todos nosotros, él me llamó para que hiciera parte del grupo. Primero estuvimos en Panamá, la eliminatoria, pero ahí entonces era el Corde de Bupén. Entonces tuvimos un pequeño minican en Cartagena antes de la competencia y entonces de ahí ellos decidieron que cocharía en primera, en el Clásico. ¿Cuál es tu posición actual con los Dodgers? Bueno, ahora mismo me encuentro como Heating Coach. Voy a estar en la sucursal de Great Lakes, clase A media, donde mismo estuve el año pasado. ¿Y has tenido la misma posición desde los Dodgers o has cambiado? Bueno, primero empecé en la República Dominicana como instructor de catcher, y procedentemente me dijeron que fuera Heating Coach y pues en eso estamos. No sabemos lo que viene mañana o pasado, pero estamos preparados para cualquiera de los retos. Entonces está preparado para lo que sea. Para lo que sea. Un saludo para todas las personas que siguen Colombiano MLB, un saludo para todos.